¡Quieto, cabrón! ¡No lo maten! ¡Es el único que queda con vida! ¡Quiero saber quién me mandó a matar! ¡Ya sé quién eres, cabrón! ¡Uno de mis hombres te reconoció! ¡Me dicen el tejano! ¡Solo quiero saber quién hijos de la chingada te mandó a matarme! ¡Habla, cabrón! ¿Y qué? Si no hablo, ¿me vas a matar? De cualquier forma, lo vas a hacer. Así es de que... ¡Dispárame! ¡Pero dispárame ya! ¡Y una vez! Tienes razón. De todas maneras, te vas a morir. Hay muchas formas de morir. Con un tiro en la cabeza. ¡Pero vas a morir con mucho dolor! ¡Camilo! ¡Tráeme la gasolina! ¡Claro que sí, hermano! Un cabrón como estos... ...no merece morir como los hombres. ¡Habla ya, hijo de la chingada! ¿Quién te pagó para matarme? Siempre supe que me iba a llevar la chingada, sea hoy o sea mañana. Está bien, te lo voy a decir, pero júramelo que me vas a matar de un solo balazo para no sufrir. Te lo juro. El que me contrató fue Don Emiliano, pero con él estaba otro hombre, se llama José Manuel. Tenía que ser ese par de culeros. ¡Tú lo juraste, por Dios, que me ibas a matar de un balazo! Yo no creo en Dios, creo en el diablo. ¡Bien, patrón! ¡Venga, patrón! ¡Dame la lumbre! ¡Cómano con todo gusto! ¡Bien, patrón, patrón, patrón!